A propósito del revuelo nacional provocado por la decisión de la Corte Constitucional sobre la vía libre a la adopción homoparental, consultamos diversos puntos de vista sobre este particular. Este es nuestro tema del día en 90 minutos. Según los expertos constitucionalistas, el fallo de la Corte que permitirá la adopción a parejas del mismo sexo tiene como eje fundamental a los menores de edad que no han sido adoptados, que hoy en Colombia, según cifras del ICBF, asciende a 4.850 menores. Realmente en la Corte Constitucional la discusión se centró de manera principal en los derechos de los menores, de aquellos menores que están esperando ser adoptados y que ahora tienen la oportunidad de que las parejas homoparentales puedan adoptarlo. Realmente la Corte tuvo una discusión muy fuerte sobre el interés superior del menor. El proceso de adopción, según la interpretación del fallo emitido por la Corte, reglamenta de forma igual los requisitos para adoptar a parejas heterosexuales y a parejas del mismo sexo. Un proceso legal que implica una serie de condiciones, no quiere decir que cualquier pareja homoparental pueda adoptar, tiene que cumplir las mismas condiciones de las parejas heterosexuales, de manera que esta es una primera garantía. En este sentido, se pronunció a través de un comunicado la Dirección Nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los procesos de adopción se continuarán cumpliendo de acuerdo a lo establecido por la ley, como lo ha venido haciendo el Instituto, aplicando un trámite riguroso que mediante talleres, entrevistas y visitas, permite determinar la idoneidad de quienes quieren adoptar, garantizando así el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en una familia. Y mientras se espera el pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica en Colombia, las iglesias cristianas ya emitieron su opinión frente a este tema. La Corte Constitucional se está extralimitando en sus funciones y esto es un asunto que no es nuevo, viene de tiempo atrás. ¿Por qué no se convoca un referendo donde nosotros también podamos decir cuál es nuestra voz, donde podamos manifestar qué es lo que pretendemos? El reto, según psicólogos y rectores de colegios, es muy grande para la educación escolar y universitaria en Colombia, para evitar el bullying, el rechazo y la discriminación. Colombia es un país que sus leyes van mucho más rápido de lo que la conciencia general está desarrollada. El tema de lo pedagógico no es complejo si uno trabaja meramente con los niños, pero los niños están dentro de una institución educativa y están con otro pie en el mundo. Lo difícil del reto es cómo uno trabaja con la conciencia de los adultos. Gracias. 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 Gracias.